Estamos trabajando ahora en un solo proyecto que son más o menos 200 viviendas. Si da un buen resultado, ahí arrancaríamos con el resto. ¿Hay participación también de los bancos o es solo con las empresas privadas? No sé si con el Banco Nación o con el crédito. No, 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 viene por el lado de eso. Estamos gestionando con el tema Banco Nación. O sea, serían las tres partes. Las tres partes. El ejecutivo, el privado. Los bancos y el privado. Esa será la triangulación. Ya después, como te digo, cuando lo tengamos bien resuelto, lo vamos a anunciar y lo vamos a explicar bien. Pero también se está llevando a cabo una entrega nueva de viviendas. ¿Ya será la última de este año? No, queda una más. Esta es la penúltima. Nos queda para el 17 de diciembre, 17, 18, no recuerdo bien, en iglesia. Ahí culminamos las mil viviendas, lo que habíamos planificado. Así que, bueno, muy feliz por esta entrega nueva. ¿Cuántas viviendas se están entregando hoy? Y con el número de hoy, creo que son 32 viviendas y nos quedan algo de 70 y algo. Calculamos que estamos dentro de las 900 viviendas, 910 viviendas. Hace un año muy difícil, muy difícil económicamente y financieramente, Nación, ya todos sabemos cómo está la situación que se encuentra, y haber logrado que el gobernador dé la orden y reactivar la obra pública y poder cumplir con los objetivos, en este caso vivienda, como en otras obras más que estamos realizando, poder haber llamado a licitaciones nuevas, todo, todo con fondos provinciales, me parece que ha sido un balance muy positivo, pero nosotros esperamos más, esperamos mucho más para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.